... Buenas tardes. Damos comienzo a la distribución de defensa personal de los maestros del primer año de la Escuela Oficial de Servicios Penitenciarios Bonaresa. Agradecemos junto con el Prefecto Núñez la presencia del instructor Fernando Pascual, Orlando Piccoli y obviamente el auditor Cristian Puro. ¡Atención! ¡Comenzad! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Superintendentпер multitudeiro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!